Hola amigos de Savo Affair, soy Enriqueta, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer una receta que es perfecta para las mamás apuradas, para los solteros que no tienen tiempo para dedicarle a la cocina, y que también es perfecta para los muchachos que están en la universidad, en el college, y que tampoco tienen mucho tiempo para cocinar. Se trata de un risotto con camarón y espinacas. Acompáñame. La inspiración para hacer esta receta la encontré en el portal vivemejor.com, donde tú también puedes encontrar recetas fáciles y divertidas. Y ahora sí, vamos a poner manos a la obra, no sin antes recordarte que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Vieron que delicia! Esto es lo que yo llamo sabor sin complicaciones. Si te gustó, regálame un like, déjame un comentario y comparte este video en tus redes sociales. Y ahora sí, me despido, no sin antes recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!